Le gusta leer, bailar y cantar. Su comida favorita es el pollo al horno. Su curso favorito son literatura, lenguaje y anatomía. A ella le gustaría seguir medicina. Fuerte los aplausos para ella. Los que más le soñan en el colegio son sus amigos y las actividades del colegio. Fuerte los aplausos para Fiorella.